Yo solo Gummy Bear Yo solo Gummy Bear Yo solo Gummy Bear Freddy my golo soy Freddy my golo soy Yo era un Gummy Bear 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 ¡Puesen que me llaman! ¡Alónimo, pues yo soy! ¡Yo soy tubominola! ¡Alónimo, pues yo soy! ¡Yo soy tubominola! ¡Yo soy tubominola! ¡Tocmaboc, me goche! ¡Tocmaboc, me goche! ¡Fres, problemas, o vanco! ¡Tocmaboc, me goche!